el público del atleta 91.5 pues este día día jueves 9 de marzo 2023 nos dirigimos con un voto la población de san pedro yosotatu plagiaco una de las agencias municipales de este tipo de plagiaco nos dirigimos para allá hemos salido de la calle de allende vamos bajando aquí por fray lucero hablamos hablamos a mano derecha con rumbo con rumbo de morelos y ahora nos enfilamos en esta calle de morelos hacia la calle de hipódromo o la carretera federal alfonso pérez vamos pasando frente a la escondera de ley de reforma y ya estamos tomando camino vamos a ir a esta población a grabar un poquito un poquito no más de lo que es su fiesta vamos para otros temas por ese rumbo y vamos a aprovechar hoy está de y está tratando de mantener los largos la comunidad de san pedro y los trato festejando el tercer viernes de cuaresma estamos aquí en la parte en la y como lo conocemos y vamos tomando camino en la y como es la ruta estamos esperando la luz verde segundo wallah adelante esta parte en el cada y vamos a ver en el en ? Bastante carga vehicular Bastante carga vehicular Y regresando a Tlagiaco De las diversas poblaciones que vienen de esta zona A sus trámites, a comprar Tlagiaco es el epicentro De todo el comercio de esta región De asuntos bancarios De temas administrativos Aquí se dirigen a Tlagiaco Y esta hora es La hora del ingreso Bueno, pues vamos saliendo ya Nos dirigimos con Lujo a San Pedro y Sustatú Tlagiaco Continuamos Bueno, pues ya vamos llegando a la desviación San Juan Cuquila De Juan Escutia Por aquí cerquitos amigos Cuquila Aquí hay una desviación Esta le conocen como la desviación El río de Cuatepec Pero no es el río de Cuatepec Es parte de Cuquila De Santa María Cuquila Bueno, no, perdón De Cuquila De Santa María Cuquila En un momento fue un municipio Pero ahora ya son varias agencias Pero de algunas de esas agencias De Cuquila Esto es parte Estamos por llegar Ya esta desviación Que la conocen Todo el mundo Tiene ese concepto De que es Le dice el río de Cuatepec La desviación del río de Cuatepec Pero esto es Este Parte De Una de las agencias Aquí de Cuquila Y este río Pues si viene de allá arriba Viene de acá Vamos a tomar Ahí dice Santiago Lujo Santa María Yucuiti Santo Tomás Cocotepec 6, 20 y 30 kilómetros Vamos a La mano Izquierda Ponemos las direccionales Está despavimentada Hace poco se le hizo Una Rehabilitación mayor Porque ya estaban Muy pésimas condiciones Este Pues las constructoras Ya saben como son Entregan unos trabajos Pésimos Pésimos De malísima calidad Y viene bastante tráfico También de estos lados Todas sus poblaciones De Santa María Yucuiti De Santiago Yucuiti Yucuiti De poblaciones Como San Sebastián Nopalera San Pedro Yucuiti Usan este camino Continuamos Vamos para allá Por acá nos quedaría Lo primero que vamos a encontrar Va a ser Santo Tomás Yucuiti Después Santa María Yucuiti A un lado Abajo queda Santiago Yucuiti Pero vamos a doblar A la derecha Para San Pedro Yucuiti Continuamos El primer municipio Que vamos a encontrar El camino Es Santo Tomás Acotepec Santo Tomás Acotepec Hace poquito Justamente Venimos a cubrir Su carnaval Uno de los carnavales Más Numerosos Acá en la parte alta De la Mixteca Es el primer municipio Y tiene varias agencias Que están Más adelante Pero Ninguna está Sobre la Sobre este camino Sobre esta Vía Que estamos Usando Para llegar A nuestro destino Hay una desviación Aquí a mano derecha Pero vamos a Vamos a transcurrir Sobre la carretera Para que Puedan Visualizarlo Estamos Atravesando Estos momentos Al fondo Su Palacio Municipal Su iglesia Santo Tomás Acotepec Guachillerato A mano izquierda A mano izquierda Su pantón Municipal Acá su pantón Municipal Y aquí Aquí en Santo Tomás Tiene su propia gasolinera Que es la que abastece A las poblaciones Como Santiago Lulló Y Santa María Y Cuiti Su gasolinera Aquí Continamos Continamos Vamos con la ruta Bueno pues Seguimos avanzando Por esta ruta Hemos llegado Estamos llegando A la desviación De Tulluma Acotepec Estamos llegando A esta desviación Nundumacotepec Se encuentra A mano derecha Aquí a mano derecha Es Nundumacotepec Hace unos días Venimos a grabar En su carnaval Aquí de este lado A mano izquierda Es hacia Santiago Lulló Hacia Yucunino de Guerrero Este también va Dirige a Lulló Y dirige a Yucuti Las cabeceras municipales Pero el otro lado Que le decía Que iba a mano izquierda Dirige también A Yucunino de Guerrero A Loma Bonita Y otras comunidades De Santiago Lulló Y esta pues Dirige a Ambas Partes La misma carretera Se vuelve a encontrar Allá Y esta es más directa Este es Ya a Santa María Yucuiti Esta es a donde Vamos a llegar A la cabecera municipal De Santa María Yucuiti Para posiblemente dirigirnos A San Pedro Yosotán Bueno Continuamos Bueno pues ya vamos llegando A la segunda cabecera municipal Que nos toca En esta ruta En este camino Estamos llegando A Santa María Yucuiti Estamos sobre Lo que es el camino Artesanal Estos caminos Que Se hicieron A las cabeceras municipales Del programa federal Que puede ser A cabeceras municipales Un camino muy bonito En esta parte Sobre todo en las tardes En la temporada de lluvia Se ve espectacular Se han tomado Unas imágenes Hay fotografías Que incluso Han llegado A las conferencias Del presidente De la República Han generado debate Por lo bonito Que se ve aquí Sobre todo Aunque es temporada seca Pero Este Se ve Se ve Se ve muy bonito Imagínense ahora En temporada De lluvia En temporada de lluvia Se ve espectacular La vegetación Y aquí ya estamos Donde están las instrucciones educativas Y de Santa María Es la segunda cabecera municipal Con rumbo a San Pedro y el Tato Que es nuestro destino final Hacia abajo Más Si continuamos Hacia abajo Así como vamos Llegaríamos A Santiago Nulló Santiago Nulló Y Santa María Y se encuentran Relativamente Muy muy cerca No creo que haya Ni un kilómetro De distancia Entre una y otra Cabecera municipal De lo que es Santa María Yiquiti Cabecera municipal Y Santiago Nulló Igualmente La cabecera municipal Ambas cabeceras Se encuentran Muy cerca Ni un kilómetro De distancia Entre Ambas Poblaciones Ahorita aquí se ve así Porque hay polvo Pero cuando es temporada De GBA Y se encuentra Limpia Limpia Fresca Mojada Vamos a ver Increíble Se ve muy bonita Dice A pesar de Santiago Nulló Vamos a darle Una vueltecita Aquí para que puedan Apreciarlo Para que puedan Visualizar Esta cabecera municipal Por todos lados Ya hay Propaganda política Aquí Ahí que se encuentra La Es el palacio municipal De este municipio Su Su reloj Y Su iglesia Pues ya Ya se los mostramos Ya se los compartimos Ahí está Templo Continuamos En nuestra ruta A San Pedro Yosotatu Así como nos dirigimos Ya se encuentra Escasos kilómetros Más hacia abajo Hacia la parte de acá Santiago Nulló Pero en este caso Pues no Nos desviamos Antes Nos desviamos Antes Solamente pasamos Aquí Santa María Yicuti Y ya nos dirigimos A nuestro destino Bueno pues hemos llegado Hemos llegado Aquí Ya A San Pedro Yosotatu Estamos aquí Estamos ingresando A la población Ya Una agencia Más De la cabecera Municipal De La heroica Ciber Tlalliaco Esta es una agencia Antes Antes Administrativamente Estuvo Bajo la jurisdicción De Santiago Nulló Y pues Por convenir A sus intereses Pues se trasladó A Lo que es La ciudad De Tlalliaco La heroica Ciber Tlalliaco Entonces Es una más De las agencias Que conforman Este Municipio De la heroica Ciber Tlalliaco Y abajo Su Escolar Que pues Hoy 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 Justamente El día de hoy Cueves Estarán De Estarán Aquí Bailando Porque hoy Es el baile El baile De esta fiesta De esta festividad Entonces Pues más a rato Más a rato Será El baile El baile Y bueno Pues la música Y todo Ya de este lado Ya hay puestos De hecho Hay puestos Allá al fondo La iglesia Detrás de mí A mis espaldas Lo que es La La agencia municipal Vamos a detener Un rato aquí Nuestra unidad Vamos a detener Vamos a grabar Un poquito Vamos a grabar Un poco aquí A lo que es Al interior De la festividad Probablemente De la fiesta Bueno pues Esta parte Acá Acá De arriba Sería Lo que es La agencia Municipal De esta Comunidad De San Pedro So tanto Aquí 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 su agencia Aquí la agencia Propiamente Aquí ya están recibiendo Sus sagrados alimentos Días Aquí para Y de que lado Su Este Un techado Donde se encuentra Su escuela primaria Su iglesia De que lado Y le digo pues Están de plaza El día de hoy Hoy en la tarde Hoy en la noche Sería lo que es Va a ser su baile De esta comunidad El sábado El sábado No soy Hoy son los juegos artificiales Hoy son los juegos artificiales ¿A qué horas? A las 8 de la noche Y el sábado Y el sábado tenemos al grupo Némesis El sábado Ah perdón Estamos equivocados Acá le digo Y aquí tenemos Vistas espectaculares Hacia abajo Tenemos la parte baja De lo que es Hacia Putla Hacia la Cañada De este lado Hacia Santiago Nuyo De este lado De allá Hacia San Sebastián Nopalera Hacia San Sebastián Nopalera La montaña De Santa María Yuciti ¿De qué lado? Entonces Vaya Pues Este va a durar Va a durar la fiesta Hasta el día sábado Imagínese Celebramos el día viernes El tercer viernes Pero esto Se va a llevar Hasta el sábado Aquí sobre estos Esta es su principal calle Es la que dirige Hacia Otras comunidades Esta misma Salvemos a los amigos Aquí Salvemos aquí A los amigos comerciantes Algunos nos conocen Y nos saludan Allí a la distancia A Higuaiana Saludos a los amigos Al chino Allí a Santa Catarina Y eso no tú Y acá sobre todo En esta parte También igual Mucho comerciante Justamente ya De los conocidos Como Chirinos De Santa Catarina Y eso no tú Gente muy, muy, muy Trabajadora Muy emprendedora Acá El Su templo Donde pues Estamos celebrando El tercer El tercer viernes De De cuaresma Ya estamos al interior Al perímetro De lo que es el Su templo Se encuentra muy, muy bonito Delimitado Con estos ladrillos rojos Se ve muy bonito Todo este espacio Pues Como Se acerca la festividad Pues le dan su Su corte Y ahí arriba Pues Allá arriba Está Allá arriba Está llevándose a cabo El básquetbol Y Hacia qué lado Las montañas La Tatlauca La parte alta Hacia allá Hacia Atatlauca Estamos a la altura Si se pudiera Ver Ahí se encuentra Por ahí se encuentra Este Loma Bonita De Juárez Loma Bonita De Juárez Nuyo Por allá sería Este Por allá La voltecita De Ciudad Este Yucubey De Santiago Nuyo Mier y Terán Atatlauca A esa altura Santa Lucía Monteverde Comunidades Ocotlán Altamira Yutecoso Por allá San Andrés Cabezara Nueva Santa Cruz Y Tondoje De aquí al lado Hacia acá San Sebastián Opalera Y hacia abajo Otros pueblos Te vas a mostrarle más Y ya nos encontramos Aquí Aquí Al templo Aquí al interior Del templo Pues Bellamente Arreglado Bellamente Adornado Ya seguramente Se han oficiado Las misas Se han oficiado Todas Este Las actividades Propias De La liturgia Estamos tomando Unas fotos También Entonces De repente Interrumpimos Nos encontramos Aquí al interior Ya Del templo Y al interior Del templo De San Pedro Estato Buenos días Y pues Las personas Aquí también Vienen A persinarse Obviamente Son días Grandes Como se dice Son días Grandes Y Tiene aquí San Pedro Como está En la cima De esta montaña Pues tiene una vista Espectacular Bien Tiene una vista Impresionante Bien bonita Su vista Aquí Hoy habrá un programa Sociocultural Por allá Seguramente La mayordomía Y hoy habrá Juegos pirotécnicos Juegos pirotécnicos Habrá Aquí De este lado Hay unas vistas Impresionantes Le digo que no solamente De este lado Hacia la parte alta De la Mixteca Esto sería ya Le dicen la La Sierra Sur Pero obviamente La Sierra Sur La fraccionaron Pero era la parte baja De la Mixteca Salamos aquí Aquí al tío Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días De aquí nuestros vecinos Ya nos conocen Porque hemos venido Dos, tres veces A grabar aquí Ya lo sé Esta parte Aquí todo el mundo Viene a tomarse la foto Aquí se ve impresionante Se ve bonito Por allá abajo En la parte Hacia Cimatlán Hacia San Pedro Sin y Yubi Putla Putla De que lado La Hacienda Ellos Otiche Toda la cañada Río de las Peñas Y más para allá abajo Sería Santa María Zacatepec Hasta allá abajo De que lado Sería las montañas De Ometepec Guerrero De Guerrero Ya es Guerrero Ahí Ya no tenemos Ya no tenemos De aquí Copalas Y las montañas Acá de esta parte Aquí de la zona De los Copalas Hacia allá sería De aquel lado Estaría Pinotepa Nacional Si fuéramos así Pinotepa Nacional De aquí hacia abajo Ya no tenemos Barrera Una barrera No tenemos Una montaña Propiamente alta Que nos bloquee De aquí Lo que llega Hacia abajo Ya sería el mar Por eso En esta zona Al menos Esta es la parte Más alta Aquí empiezan Las montañas El nudo El nudo De la Mixteca La sierra De la Mixteca Entonces ¿Qué pasa aquí En las tardes Y si usted Ha viajado Hacia Chicaguas Hacia Copalas Todas las tardes Aquí se nubla Porque es Todo lo del mar La humedad del mar Aquí choca Aquí choca Y por eso aquí Nunca 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 Llega a estar Tan tan seco Como en la parte alta Porque por más La humedad Del rocío Eso ayuda A que se precipite Y siempre Y siempre Y siempre estaba No muy verde No muy verde Como si lloviera Pero se acumula Bastante Bastante Humedad Hacia aquí abajo Todavía Zaragoza Yucuiti Miramar Toda la cordillera Toda la falda De Santa María Yucuiti Toda esa cordillera Pero hacia abajo No tenemos ya Una barrera Que nos Que nos impida Entonces ya Lo que sería Así En línea recta Pues el mar Hacia abajo Todo esto ya Es la parte De la Sierra Sur Pues así Nos encontramos Este día Desde Desde San Pedro Yosotato Este día Este día De fiesta Acá En esta comunidad De San Pedro Yosotato Hasta aquí Nos encontramos Y bueno Pues compartiéndoles Cómo se está llevando A efecto De aquel lado Se escucha Que está El básquetbol Es básquetbol Vamos a tratar De ir a grabar Un poquitito Para compartir Si lo vamos Vamos a preparar Esta cápsula Y más tarde Se las estaremos Compartiendo a todos Tercer viernes De cuaresma Aquí En San Pedro Yosotato Bueno Y obviamente Su cabecera municipal Sería La heroica Ciudad de Playa Oaxaca Es una de las agencias Que conforman Este 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 Municipio Vamos a cuidar Bueno pues Continuamos acá Nos venimos A esta parte Donde El día de hoy Pues se va a llevar Más actividades Aquí en la agencia De San Pedro Yosotato Del municipio De la ciudad De Tlaxiaco De la heroica De Tlaxiaco Desde aquí Una vista Magnífica Magnífica Esplendorosa Aquí en un momento Más se va a llevar A efecto Lo que es El torneo De gallos De aquel lado El básquetbol Habrá actividades Este Culturales En un rato más Se va a llevar Acá hubo un programa Sociocultural Y lo que les comentaba De este lado Pues se puede Visualizar Allá Las montañas De Atatlauca De Santa Lección Monteverde Por allá De Santiago Nuyo Santa María Yucuiti Entonces tenemos Una vista Muy 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 Privilegiada Muy bonita Desde esta Desde aquí Desde la parte alta Desde la Desde la cúspide De la montaña Pues se ve Muy muy bonito Se ve muy bien Y un momento más Vamos a tener Este Pues el torneo De gallos Vamos a tener Ya más de rato Vamos a iniciar Con el torneo De gallos Aquí Ya los amigos Están ya dando Los últimos Los últimos detalles Ya Ya casi casi Y pues el Básquetbol El Básquetbol El baile El básquetbol El baile Y Las cuestiones Culturales Más tarde Aquí lo que es La El techado De la Escuela primaria Bueno pues vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Este día Con todo este material Que les hemos grabado Les hemos Vamos a ver Si más tarde Podemos venir a Cubrir Y a transmitir Lo que será El Los juegos Pirotécnicos Vamos a Vamos a tratar De Vamos a tratar De venir más tarde Para Este Mostrárselos Para compartírselos A ver Aquí ya está el ambiente Más rato Ya está todo listo Para Aquí más rato Se va a llevar a cabo Lo que es El torneo De básquetbol El programa Cultural Ya todo listo Este techado Y desde aquí Pues Nos vamos a despedir Con esta magnífica vista Para armarnos Esta cántula Que vamos a Compartirles Y de ser posible En el transcurso De la tarde Noche Lo que sea El programa cultural Y los juegos Pirotéricos Gracias Gracias a todos Nos despedimos Momentáneamente Para volver Para la Atlaquera De 1.5 Servidor Arnold López Desde acá Desde la distancia Gracias Gracias